Se da la partida de la quinta del programa, toma la punta Belly Dance, en el segundo lugar se ubica Hayek, en el tercer puesto Linda Carito, en el cuarto lugar Nina Longles, en el quinto puesto Nasiria, luego viene ubicándose por el medio Cuadre Pong, va recorriendo así los primeros 300 metros, en la punta marcha Belly Dance, en el segundo lugar ha quedado Nina Longles, en el tercer puesto Linda Carito, en el cuarto lugar pasando por fuera se aprecia a Silver Panther, luego marcha Nasiria, van ingresando así a los últimos 600, Belly Dance con ligera ventaja, en el segundo lugar Nina Longles, en el tercer puesto Nasiria, cuarta Silver Panther, quinta Linda Carito, en la recta final apareció Nina Longles con ligera ventaja, segunda Belly Dance, tercera Nasiria, cuarta Linda Carito, quinta Silver Panther, en el sexto lugar Anare, faltando 250 para la meta es Nina Longles, la que marcha en la punta, Anare pasa al segundo lugar, faltan 120, Nina Longles, tres cuerpos de ventaja, Anare en el segundo lugar, van llegando a la meta, tercera Nasiria, el cuarto lugar discutido, Hayek, Silver Panther, Linda Carito, luego remata Belly Dance, gana la quinta carrera de programa el número 9, Nina Longles, con Carlos Trujillo.